¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a todo el canal, muchas gracias de primera por el apoyo en el último vídeo Os está molando mucho, grande la acogida del retorno del canal Un abrazo enorme a todos, tío, muchas muchas gracias, sois la polla, he estado leyendo los mensajes Yo me he levantado hace un ratito y he dicho, bueno va, deja el móvil, vamos a empezar a bloguear y a empezar a activarnos Tengo que cambiarme, vestirme, tiramos para la chopera, hoy toca día de front lever De ahí mismo le van a dar plancha, pero a mí me toca darle front, después de front un poquito de dominadas, un poquito de pula Pero sobre todo front lever hoy, ¿vale? Let's go, vamos a ello Si has venido a este vídeo esperando encontrar una rutina secreta que te haga sacar front lever de manera mágica Déjame decirte que no lo hay, no lo puto hay, no seas vago y entrena, cabrón Al final es constancia y tiempo, ¿vale? No tenemos rutinas secretas, no hay trucos mágicos, no hay secretos que nadie sabe y no te quiere contar Esas cosas no existen, bro, no existen Si ha venido el vídeo es porque estás interesado en la front lever o porque simplemente te cae algo bien y te cae bien el canal Quédate conmigo, vamos a hacer un entrenamiento, eso sí, potente, ¿vale? Voy a meterle bodyweight y voy a meter también con banda elástica al final Y espero que te guste y te sirva y que coja las cosas que quieras coger del vídeo Pero rutinas secretas no hay Y chavales, como alguno ya me ha escrito, deciros que mi viaje por México tengo pensado visitar Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Bacalar Y entre medias un montón de excursiones y visitas Habrá algún momento en el que quiera entrenar Si estáis por ahí, vivís ahí, trabajáis ahí o lo que sea Podemos cuadrar y nos pegamos un entrenamiento y seguro que sale algo guapo para el canal Tirarme MD por Instagram para saberlo Algunos ya me han escrito, pero creo que los que me habéis escrito vivís como en la otra punta de México Y eso es gigante ¡Cacalantalla! Nada, solo deciros eso Vamos a meternos ya al tren y tiremos para Leganes ¿Qué pasa, señor? ¿Día de plancha o qué? No ¿Día de front? Es bueno, se puede pensar ¿Día de front, día de front, día de front? Yo de tía de pierna, bro ¿Día de plancha o de front? ¿Pierna, pierna, en serio? ¿De pierna? Estoy haciendo ahí, pices altos al cajón ¿Altos no se toalla? No puedo porque estoy en descanso Pero, ¿cuál es el secreto de la front? La front, tienes que tener unos gemelos fuertes Si hay gemelos, no hay front ¿Como los tuyos? Sí, fuerte, mira ¿Cuál es el secreto de la front? Hay muchos Si te viene un niñillo todo esto de 15 años ¿Quieres el secreto de la front en dos semanas? ¿Cuál es el secreto de la front? Agarra fuerte la barra Toda la barra Toda la barra ¿Por qué dices eso con cara de guarro, tío? No he dicho nada, tío Si tengo gafas de sol ¿Cuál es el secreto de la front? Te lo juro, agarra fuerte la barra Ya está, ¿no? Reihard, una pregunta Pregunta rápida ¿Cuál es el secreto de la front? La front está muy fuerte como es ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Yo todavía no me la he hecho Así que supongo que es eso Vale, vale, vale Estoy recabando información por Dan Costa Dale a quedar puño Escucha, Isma, pregunta rápida ¿Cuál es el secreto de la front? Pregúntale al lane No, 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 ya le he preguntado al lane A ti todo el mundo está preguntando Eso me faltas tú Entrenarlo Es que me ha pillado muy frío, tío Jorge, ¿cuál es el secreto de la front, tío? Eso se nace con ello Hostia, filosófico, ¿eh? Eso se nace con ello Ahí está la respuesta, tío Paula, señorita Hola Escucha, ¿cuál es el secreto de la front? ¿Me preguntas a mí, sabes? Sí, 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 sí ¿Según tú cuál es el secreto de la front? Si que tú de la front lever Mejor no te lo digo ¿No lo sabes? Mejor no te lo digo ¿No lo sabes? Tienes que de jubilar tú solo ¿En serio? Sí No, espera, coño Díselo a la gente ¿Cuál es el secreto de la front? Pues entrenarlo ¿Cómo? Sí, así de fácil, la verdad Es que no sé ¿Cómo, cómo? Entrenarla ¿Pero cómo tienes la cara de decir eso? Espérate, que te voy a tirar una A ver, ojo Vale, tú haces así ¿Vale? Calientas Y haces Y ya está Eh, pones tú el primer set ¿Qué hay que hacer? Cuéntame Venga, pues hazlo No, 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 pero cuéntame Cuéntame primero Tío Qué mejor explicación que una demostración Es que eres chulo hasta para eso Te lo juro, bro, la playa La verdad es que está más moreno que tú y que tú juntos Hombre, es que no es muy difícil Y no es muy difícil A ver, estás hablando con los españoles Él es marroquí Y como dices Más morenos que tú La envidia Envidia, ya está, ya está, tío Tira a front La envidia te hace mi color ¿Estás tirando pulas de front, cabrón? Sí Dane ha entendido el juego No ha entendido el juego, tío Yo tengo su brazo en la sesión ¿Tú has entendido el juego? En plan bajo, pero no tan bajo ¿Qué en plan bajo? Que te has tirado unos pulas de front Y ya está Te has tirado ahí casi, casi Pero estabas ahí de ¿Estabas en front? ¿No has entendido el juego? No Si vas de sobrao, juegas tú solo, eh Hasta la fuera sobrao Así se me sale el ojo ¿Qué juegas tú solo? Pues me voy solo Voy a do something That's why I ain't calling Phone in progression It's all that I wanted A phone with affection I summon and dub it Why you be all in my line About nothing Why won't you go get you A dollar or something Don't hang with the Who line for nothing I see that we different You riding, I dub him I don't do discussions Don't brag about hundreds Don't go to your places I know that they sunken Don't call me your brother I barely could trust it I talk to a shorty She bagging the bugging And I'ma need all of my dollars On corporate So hand me the money I divvy the pie I'ma give all of my people A portion to build them A fortune on flipping the ride I can't be mixy You went iffy the vibe And 40 on 50 is really the time Why you roll on my phone Like you want me Like you wasn't Pushing the kid to the side I don't know If you think I'm blind Cross on my crosses And dot on my eyes Done with your efforts I'm dealing with pressures I know it's a lesson I swear to the wives Dubbing the mixes I'm mixing I know I've been missing I needed some personal time F*** all the pitches Dimensions I don't with your dick Segunda me to que poner la mech, chavales La colgamos, la barra Tiramos un par de ice creams Subida Marcar en la posición de front Eso es Y bajar, ¿Vale? Va? Bueno ¿Cómo? Marcado es Marcar la posición 1-3 No hay que calentarse Venga, dale ¡Street! ¡Lifting! ¡Street! Gracias por ver el video 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 ¿Bien o qué? Nos pula cansadito Pero está bien Hemos perdido resistencia en front Estamos sanos que nos quedó un poco Estamos sanos Bastante vivo que estoy ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal la serie? Bien Sobrado Estoy rojo pero sobrado La marca se quedaba bien marcada Vamos a meter Son 5 segundos de marca de front Hacemos 3 lanzadas Y la cuarta va a ser la negativa Y lo que aguantes Dale Dale Y dale negativa Vale, 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 vale Buena, buena No, no, esto ha sido consensuado Se ha venido arriba el Dane El Dane, el maldito Dane Johan, Johan Front lever check Rápido Rápido, rápido Ya, 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 ya Dale, dale, dale Johan, front check Front check Ya, ya, ya Ya, ya Ya So A ver A ver Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Duro, coño No sale nada todavía Pero sí, sí, ahí está Se luchó, pa Vamos, vamos a sacar la mejor más adelante Dale, 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 dale Bien Grande, Amin Grande Sobrao Sobrao El secreto de la Front es no dejar de entrenarlo Os lo digo como por experiencia Y aunque la perdí La han matado con tu serie, tío No, no, con mi serie no Esta la he puesto yo Pero ha sido consensuado de todos No me jodáis Este es el verdadero secreto de la Front No llevar zapatillas No, no, con mi serie no dejar de estar con tu serie, tío ¿Bien, no? He valido verga. Mareado y todo. Hay que hacer más pro, chavales. Hay que hacer más pro, tío. En verdad estamos fuera, estamos fuera. Es el verdadero secreto de la pro. Estamos fuera, estamos fuera. Tal cual. Mareado y todo, chavales e incluso. Se me ha cargado la planta del pie. Ahora entiendes cuando me he bajado que me dice, aguanta. Dice, aguanta el pie sí. Estas ahí de apretar, que estas lo rito para arriba, que te duele todo. ¡Aguanta! César, front lever check, rápido. Vale, dale, corre, 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 corre. Va, 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 va. Vale, 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 chilling, 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 tío. Es ahora, ¿no? Front lever check, rápido, ya, ya, ya. Yeah, ya, ya, ya. Front check, front check, rápido. chavales hasta aquí el entrenamiento de front de hoy espero que se haya molado ha sido cortito pero intenso nos hemos echado entre medias unas buenas risas la gente sigue aquí entrenando y voy a cortar el blog voy a darle un poco de dominadas algo de front con goma también pero tampoco quería que el vídeo se iniciara demasiado largo así que nada nos vemos la semana que viene un abrazo grande ir comentándome ideas de vídeos que queráis ver en el canal pero si depende un poco del día que me toque el día que baje con la cámara tendréis un contenido u otro mi idea también es traeros como dije la otra vez set de resistencia algo de planchas y algo de sets con peso que es mayormente lo que entrenando la gran movida la gran gran movida es que los sets con lastre los tiro en el gym y en el gym es casi imposible entrenar salvo que vaya al t-center y la movida es que el t-center pilla a tomar por culo de mi casa algún que otro día grabar el t-center pero no serán muchos los días que pueda traer los sets con lastre o stress lifting como cojones lo queréis llamar vale pero sí que habrá sí que habrá y habrá a lo largo del año habrá unos cuantos un abrazo grande peta el botón de like suscríbete si te ha molado nos vemos pronto un abrazo chao